Se han escuchado en todo el Geoparque de las Loras en Burgos. El toque manual de campana se reivindica y quiere ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. A lo largo de siglos ese tañer servía para comunicar, advertir y proteger a los pueblos. Muchas asociaciones quieren mantener la tradición para protegerla. Muy buenas tardes. Una tradición que quieren que sea reconocida por la Unesco, ese toque de campanas de forma manual. Y otra tradición, la de escribirse cartas, nos devuelve rápidamente a la actualidad política. Porque a través de dos cartas se han cruzado en las últimas horas los mensajes de PSOE y Ciudadanos en Castilla y Leo. Primero ha sido el candidato socialista el que le ha escrito a Francisco Igea de Ciudadanos. Dice Tudanka que Castilla y Leo no puede esperar más y pide a la formación naranja una reunión urgente. Igea no la descarta, aunque la supedita a la aprobación de la dirección nacional de su partido. Mantiene aún así que sus negociaciones preferentes son con el PP. Y a nivel nacional la agenda política tiene una cita clave con Podemos, consejo estatal que se celebra en Madrid y que reestructura su organización interna. Pablo Iglesias ha vuelto a admitir que los resultados de las pasadas elecciones, las de mayo, han sido decepcionantes para su formación. Pero también dice que ellos son imprescindibles para un gobierno progresista con el PSOE. Más de la mitad, el 60% de los tutores que forman a los futuros médicos de familia en Castilla y Leo está en riesgo de desaparecer en los próximos años. Lo dice la Sociedad Castellanilonesa de Medicina de Familia. Aseguran que cada vez hay menos médicos que quieran formar a los estudiantes MIR en nuestros hospitales y eso va a complicar todavía más el relevo generacional cuando se produzcan jubilaciones en los próximos años. Sin tutor no hay buenos residentes de medicina de familia y no hay futuros buenos médicos de familia. Estas 1.352 plazas de oposición, de los concursos de traslados y de otro tipo de medidas que estamos adoptando, nosotros esperamos que este problema no se produzca en los próximos años. Castilla y León tiene ya varios festivales de música indie, esas citas que siguen tan de moda y que cada vez reúnen a más gente. Este fin de semana la alternativa la toma el Palencia Sonora. Decenas de conciertos y una ciudad conquistada por la música. Cristina Pastor. En estos momentos escuchamos a Tomasito, este maestro de la fusión entre el flamenco y el rock que está actuando en la plaza de San Miguel. Buen ambiente, acompaña el tiempo y esta actuación es la antesala de las que tendrá lugar esta tarde en el parque del Sotillo. Entre otros actuarán la Casa Azul o Novedades Carmiña. Pues más calor esta tarde para todos los que disfruten del Palencia Sonora y para toda Castilla y León en general. Suben las temperaturas y van creciendo las nubes. En las próximas horas intervalos y algunas lluvias dispersas en el extremo norte.